Estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegara hasta ese pueblo. Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas. Me abrió la puerta una viejecita que apenas en pie se sostenía. Y con cierta incertidumbre, y un vejo en su mirada, me dijo, Dígame, señor. Señora, buenas tardes, mi respeto. Su hijo me dio algo para hacer, es una carta de la cual aquí le entrego, que cumplió mi promesa y mi camino seguiré. Una tarde, vieja, 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 vieja. Una tarde, vieja, 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 vie ¡Golcante y arreglado, que no se sentía seguro! ¡Golcante y arreglado, que mientras se pegó culo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y en un ave, en un casista, en un casista, no la mataron. Y en un pifrán y huércas, en el sábado se grabaron. Tengo un amigo en España, a la que jueves suena. Me dieron mucho amor, y mi tendrá que ayudar. Me dieron mucho amor, y mi tendrá que ayudar. con Andón llegó a Medellín, luego le cambió la suerte. Con Santiago Pesterrán, con Marón más sorprendente, con Prometián, que hay un lugar para los dos cuartos. ¡Suscríbete al canal! 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 Para ustedes, con un chiste de sangre, muchas gracias. Quienes nacimiento de un día. Una de las canciones que grabamos para ustedes y esto que se llama Son tumbas falsas para ustedes, se dice. 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 Son tumbas falsas paraоротores. Son tumbas falsas para ustedes,, se dice. Son tumbas falsas para usted, se dice. Son tumbas falsas para pudding de carne, se dice. Y me llamo de ser, pues tú no me mereces, que me llamo de ser. Y me llamo de ser, y me llamo de ser, y me llamo de ser. Y me llamo de ser, y me llamo de ser. Y me llamo de ser, y me llamo de ser. ¿Cómo estamos, Juliakán? Qué gusto, qué gusto verlos nuevamente y poderles trabajar en vivo. Hemos estado acá todo este mes completito y nos hemos dado cuenta que somos muy alegres y muy bailadores aquí en Juliakán. Así que ver una canción dedicada a todas las manzanitas aquí presentes se llama Su Manzanita con todo cariño. ¡Gracias! 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 ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! Para ustedes con muchísimas queridas gracias y en el siguiente melodía las tradiciones, nuestra cultura nuestras cosas enormes que tenemos en nuestra República Mexicana como esto que se llama El Rengo del Gallo ¡Sí! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! Y llegó reñando un viejito para despertarte una vez ¡No nos vamos! 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 Más ardido se rentaba, quería jugar dos millones a un ángel extraordinario. Bastante oír Gustavo, un hombre se devolvó. Le dijo, rejo maldito, te quitaré lo bobo, me gustaría más tu costa. Si le tocas el valor, si le tocas el valor. Le echaron al color arroz. Su placerá, ya mi hombre, el legítimo americano, no doy los apostadores. Al giro se devolvieron. Y luego soltaron los claros, y en el aire se agarraron. El giro se fue para atrás, de la pechuga cortaba, pero cantaba en el robo. El giro se fue para atrás, de la pechuga cortaba, pero cantaba en el robo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!